Yeah, 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 Alex MC, otra más Especial dedicación para Frank, la versión Sigo siendo el mismo, yo no cambio Seguiré en el contrabajo, laborando Aquí ya ando albergazo, al millón Soy discreto en lo que hago Sigo siendo el mismo, yo no cambio Seguiré en el contrabajo, aquí ya ando albergazo Soy discreto en lo que hago Soy discreto, güey, lo mío, así soy Ando solo, yo no ocupo ni un cabrón Yo soy hombre de palabras, yo no fallo Por eso ahora ando como Wando Muchos ya se han preguntado Que si estoy en morro, como sigo yo pegado Yo tengo conmigo, muchos de mí dudaron Las calles los cinco y se los dejé bien claro El billete a mí me llama, no he presumido No soy gente con la gente, yo nunca lo olvido El que me ha apoyado de verdad Solo hay pocos amigos, mis nudos los contarán Si me doy mi lujo siempre ando al cien Me gusta que los míos se la pasen bien Ando en la sierra, ando en Berguiza Es lo que más me gusta y la adrenalina Cuántos son pa' no contarlos Aquí tengo con queso pa' que él venga animado Son cuantos son puros chancos Y me sobran huevos, ninguno se ha calado Saben que no ando con mamás Aquí yo los entiendo y los arreglo de volada Ninguno da la cara como perro, no me alaras Se las tiran de bien verga solo atrás de una pantalla Los tomo de viaje y los cortos pesco parejo No pienso mencionarlos, no grandes con los pendejos Pero ya saben qué pedo El que armaba la verga, me las cobro sin descuento Ya les volví a pegar Otro balmas en la lista me acaban de llamar Mi hijo arrime siempre acá Tírale mi hijo a Tony y aquí lo que es su carnal Ya saben pa' dónde darle, ahí vengo llegando Reservar los billyp's no más de cuando Esta noche se nos va pa' largo Ya no falta la bucana al vergazo Yo sé que a varios no les caigo Siempre busco la manera pa' que sepan cómo huando Aunque ya saben lo que hago Pero solo tiran mierda porque sigo coronando Sigo siendo el mismo, yo no cambio Seguiré en el contrabando Olaborando Aquí ya ando al vergazo Al millón Soy discreto en lo que hago Sigo siendo el mismo, yo no cambio Seguiré en el contrabando Aquí ya ando al vergazo Soy discreto en lo que hago Aquí a dos Para el Frank La versión uno Yo sigo ganando lo que hago No van a llegar a mi nivel